Le queremos mandar un saludo para toda la visión jaripeyera a través de la cámara de Miguel Mendieta desde Calosuchil, Puebla. Bueno, pues hoy terminamos dos días de intenso trabajo aquí en San Lucas, Atzala, Puebla. Bueno, pues mis amigos, un saludo para toda la visión que nos ve a través del internet y que nos ve a través de películas Mendieta. Somos La Palomilla, no me sé rajar. ¡Sí, señor!